Romanos, por favor, me saco Hopia Bini para cantar, Hopia Bini para esta palia, pero no haganos bailar hoy enoche, si toma algo de lo que Dios quiere para nos toma, cuanto a su divino amor, su divino misericordia, y si me prepara. Y prometo que me pasa, hoy enoche Dios fuera hombre, vamos, como un grande Dios de Venezuela, hoy enoche, el clan como canta, Dios cantica, es un prometo que te tienes, ante otro significa, raise me up, prometo que un clan, canta, Dios cantica, lo que yo llame, el fraco, organiza, es tremendo, maravilloso aquí, permanece de Venezuela aquí, por treceito, en adelante, el trono de Dios, permanece de aquí por bien clara, cuando tiene un manizón, que por toque, pasó una vez, como saca mamá, pesan de necesidad, y a Dios, está con vivo, es un mante precioso. A una noche, nos va a dar un espacio, para que le encanta, give thanks, para después, el hambre aquí, va a orar, y así no me posee la oración, Dios bendiciona a vosotros, con clausán, glen, give thanks. Muchas gracias. Delegado como sacerdote en Cristo, Señor. Yo bendigo a esta dama, Padre amado, de la gloria, Señor. Yo bendigo a la descendencia de esta dama, la cual declaro, que será bendita en esta tierra, Señor. Declarando que la generación de esta dama, Padre amado, será poderosa en esta tierra, oh Dios de gloria, Señor. Bendigo al pueblo que hoy está aquí, en este lugar, Señor. Creyendo, Padre de la gloria, que tu brazo se va a extender con poder, para despachar toda enfermedad que es ilegal, aún ilegal, en el cuerpo de ese niño, Señor. Señor creyendo, Padre amado, Señor, que esa enfermedad, en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret, es ordenada fuera del cuerpo de ese niño, Señor. Para gloria de tu nombre, que curazao, reconozca que el Dios de Israel, Señor, piensa en esta isla. Como lo dijo David, aunque afligido yo y necesitado, con todo y eso, Jehová pensará en mí. No te tarde, Dios mío, porque eres mi escudo y mi fortaleza. Amén. Dios nos continúa bendiciendo. Amén, amén. Dios funcionaba. Dios no hay persona que se viene de la vida ha identificado, eh, Señor. La vida de la noche, dos años, para Dios alzarnos en su nivel. Cuando nos dice, no te cuenta, hermano. Pero te equivocas. Salomón limita en tus cosas. Pero después va a liberar toda la humanidad, corriendo el trascimiento. La dos años, para Dios alzarnos en su nivel. La dos años, para Dios alzarnos en su nivel. El nombre precioso, digo, único yo. Nuestro Señor, nuestro lector, nuestro gloria y salvador. Es un culto alzarnos en nuestra cabeza. Cristo Jesús y el pueblo de Dios de misa. Amén. Dios bendicen a vosotros. Tu cosas buenas. Gracias, Kenneth Hoy.